Maestro Maestro Yo quiero hacer tres zurras por la reina Por la que estamos celebrando hoy día Tres zurras por Senay de Iji Pero fuerte Iji 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 Unita más por si acaso Iji Estamos listos muchachos Todo bien Vamos a cantar Are you ready? Let's go Música 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 Parece que se cansaron, parece que se cansaron. La siguiente canción, saca tu celular, dedícasela a tu ex. Dile, dile que en tu corazón, en tu diccionario ya no existe la palabra llamada odio. Ya no hay rencor, ya no hay nada, no te preocupes, mi corazón no odia. Mi corazón solamente tiene, tiene mucho amor para dar. Así que, si ya tienes nuevo querer, si ya tienes nuevo amor, diles eso por favor. ¡Vámonos! Dile a tu nuevo querer, en mi diccionario no existe la palabra odio. ¡Canta! Dile a tu nuevo querer, en mi diccionario no existe la palabra odio. ¿Por qué? Dile a tu nuevo querer, en mi diccionario no existe la palabra odio. Vamos a cantar bien fuerte, sube el volumen al micrófono por favor. ¡Aquí está Zenaida! ¡Zenaida! No su... ¡Ey! El micrófono no suena para afuera. ¡Escucha! Dile a tu nuevo querer, ustedes, en mi diccionario fuerte no existe la palabra odio. ¡Con ganas, con ganas! Dile a tu nuevo querer, en mi diccionario fuerte no existe la palabra odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor, mañana gozaré en brazos de otro amor. Y esa palmita es arriba, a ver, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba. ¡Arriba! 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 Ya podemos hacer rato para afuera. Dile a tu nuevo querer, vamos arriba, arriba. Y de mi diccionario fuerte no existe una palabra odio. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Dile a tu nuevo querer, en mi diccionario fuerte no existe una palabra odio. ¿Por qué? Porque yo sí sé perder, y te juro que sé perder, que si no te he perdido, que importa, que importa. Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder, que si no te he perdido, que importa, que importa. ¡Ahora sí! Oh, 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 oh! ¿Qué dice? No existe la palabra amor, no existe la palabra querer. No, todo lo que brilla siempre es oro, recuérdalo. Pero yo brillo, yo soy oro. Mira que todo lo que brilla no es oro, como tan fácil no es. Tú me estás conmigo, me enseñando herida, como un remedio que... ¡Vamos, Aida! Mira que todo lo que brilla no es oro, como tan fácil no es. Tú me das en mi corazón y en tu herida. ¡Vamos, Julio César! Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a Julio César. A Zaira, a la esposa de Julio César, a su esposo. A Wilmerzón, que han hecho posible también que esta noche estemos presentes. ¡Que viva la reina del santo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡I que viva! ¡Que le inyecte! Y que le inyecte. ¡Que la inyecte! ¡Que le inyecte! ¡Que Asenara ya está inyectando! ¡La está inyectando! ¡Ya está preparada! ¡Ella no sé de dónde ha sacado! No sabía que iba a haber fiesta, pero ella tenía preparado ya. ¿Y quién le inyecta a ella? La siguiente canción es una dedicatoria para nuestra gran Flor Pucarina Para esos hombres que no saben querer, que no saben amar Esos corazones sinvergüenzas Esos corazones como Simón, como Jeffy, como Anthony, como Cali Que no saben querer Jeffy más, Jeffy más Como Miguelito Deben aprender a la percusión Percusión, hasta acá nomás, hasta acá nomás De acá pa allá no Percusión, di, 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 di también Allá tampoco, ahí, ahí, pasa, pasa Que iré el sonidista Tremendo sin piel Acá mi amigo el saxofonista tiene cara de Ben Davis Tiene cara, pero no es, es tranquilito No hace nada Lojo, lojo, lojo Lojo Vamos a cantar maestro Chao, vuelta Con cariño para ti, Xenaida Tú no más tienes la culpa De todo el mal que me ha pasado De que me siento yo De que nunca me has querido Tú no más tienes la culpa De todo el mal que me ha pasado De que me siento yo De que nunca me has querido Grabalo para ti Es que tú no sabes querer, tú no sabes amar, tú no sabes qué es tener buena mujer. Porque he caído en desgracia, porque la gente no hay que entender, pensarán que estoy perdida. Si la esperanza se cae, porque he caído en desgracia, porque la gente no hay que entender, pensarán que estoy perdida. Si la esperanza se cae, porque la gente no hay que entender, pensarán que estoy perdida. Porque la verdad vale el consejo, porque la verdad no hay que entender, si la verdad no hay que entender, no sabes el señor, porque la verdad no hay que entender, si la verdad no hay que entender, no sabes ver eso. ¡Uy, mi amor! Mamá, yo otra vez, maestro, para cantar esas superfluencias. ¡Qué rico, qué rica, la chera, salud, 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 salud! Tú no más tienes la culpa, de todo lo que me ha pasado, de que me sirvió quererte, si nunca me ha sorprendido. Si nunca me ha sorprendido. Y nada vale los sueños, de que nada vale los sueños, de que nada me ha sorprendido. No me ha sorprendido. No me ha sorprendido. con suelo no me acabe no me se ha recibido un abrazo con puerto y yo me puse a ver una voltecita eso una voltecita eso una voltecita mi amor esa juguita todo ese mi camino yo tomaré el mío te buscate vos amores que me acabe tu camino tomaste tu camino yo tomaré el mío te buscate vos amores y que me acabe tu camino se acabó se acabó hola y esos aplausos fuerte 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 para Zenaida feliz cumpleaños claro que sí esos aplausos esos aplausos para todos ustedes después de este rico este rico mix y esos aplausos te buscate el mío si te buscate los aplausos Gracias por ver el video.